Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. La violencia continua y desmedida, el acoso policial, la represión a niveles máximos, el desmantelamiento de las instituciones, la corrupción, el poder concentrado en una misma familia y el éxodo de miles de nicaragüenses acrecentado en seis años por el Estado tras el inicio de las protestas sociales, sigue en el punto de mira de la comunidad internacional. En el marco del sexto aniversario del estallido social en Nicaragua, por primera vez se pronunció en conjunto el grupo de países conocido como G7 que aglutina a siete países considerados a nivel mundial. Las delegaciones de Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos no se anduvieron con rodeos e hicieron un llamado claro al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo para que cese la represión generalizada en el país y ponga fin a las violaciones de derechos humanos que la dictadura sandinista ha arreciado desde 2018. En la declaración conjunta, también instan a los dictadores a que liberen de inmediato y sin condiciones a las personas presas políticas, que en la actualidad suman más de 130, según organismos de derechos humanos. Esos países, vistos como potencias económicas, reiteraron su preocupación por la represión generalizada y las violaciones y abusos contra la sociedad civil, los pueblos indígenas, los académicos, los estudiantes, la prensa independiente y los actores políticos y religiosos. El G7 está en alerta porque Ortega irrespeta los derechos humanos e incumple los compromisos del país con el derecho internacional. Bajo esa promesa, ganaron tiempo en 2018 y 2019 con dos intentos fallidos de diálogo nacional que Ortega nunca cumplió. Los países del G7 igualmente condenaron el cierre de organizaciones de la sociedad civil y los ataques sistemáticos a instituciones y organizaciones religiosas, incluida la Iglesia Católica y sus ministros, muchos de los cuales han sido arrestados y luego enviados al exilio, junto con cientos de actores políticos y miembros de la sociedad civil y despojados de su ciudadanía. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora, de Artículo 66, le presentamos. G7 se pronuncia por primera vez contra Ortega y le dice que ponga fin a la represión generalizada. En esta edición evaluamos la importancia de esta declaración. En medio de un contexto de múltiples crisis globales, estos siete países ponen el dedo sobre la llaga en la situación sociopolítica de Nicaragua y sus efectos. Marlin Balmaceda nos ayuda a entender el impacto de esta declaración. Música Quedamos solos, quedamos solos. Aquí no vamos a morir entonces. No hay nada que hacer. No hay nadie. Mamá, mamá perdoname. Salí a defender mi patria. Te amo, ¿viste? A la mía que no la veo de abrir, que salí de mi casa en este lí. Si logra ver esto, digan que la quiero mucho y que no me arrepiento de nada. Me voy por una causa. Represión, violencia, abusos, violaciones a los derechos humanos. Esos son los términos que más repite el G7 en su primer pronunciamiento conjunto sobre la crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde abril de 2018. Los ministros de Relaciones Exteriores del G7, junto con el alto representante de la Unión Europea, divulgaron una declaración en el contexto del sexto aniversario de las protestas cívicas de Nicaragua, que fueron disipadas a punta de balas. En ese marco, el régimen tampoco tomó en cuenta el respeto a los derechos humanos. Ha anulado los principios elementales de respeto a la dignidad de los ciudadanos y creó una serie de leyes represivas para imponer cárcel y destierro a quien se atreva a criticarlos, sin contar que la impunidad es rampante, aun cuando el Estado ha sido el ejecutor de asesinatos que fueron documentados por los organismos internacionales de derechos humanos. Las potencias económicas y políticas del G7 tienen claro el panorama sistemático y represivo en el que vive Nicaragua. Lamentan que todos los sectores sociales hayan sido prácticamente sometidos y que en la nación no existen libertades, ni de expresión, ni de prensa, tampoco religiosa, ni a manifestarse o a sostener una reunión pacífica. El llamado del G7 es específico. La dictadura debe poner fin a las violaciones a los derechos humanos y a la represión generalizada. Esta declaración tiene un alto peso político, advierte el politólogo Félix Maradiaga. Han emitido una declaración que reafirma el compromiso de ese grupo con el Estado de Derecho, los principios humanitarios a nivel global, el derecho internacional, incluida la Carta de Naciones Unidas. Ese comunicado también condena las violaciones a los derechos humanos perpetradas por Daniel Ortega y la represión sistemática en Nicaragua. Destaca la urgencia de la liberación inmediata de los presos políticos, la necesidad de más presión internacional para restaurar la democracia y el respeto por los derechos humanos en Nicaragua. Valoramos el comunicado reciente de los ministros de Relaciones Exteriores del G7. Ese comunicado reconoce la severidad de la represión en Nicaragua, las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura sandinista. Ese pronunciamiento también podría traer mayores reveses económicos para la dictadura. A nivel global, con dirigentes opresores, el país es un destino inseguro para inversionistas, dicen por su lado el abogado Juan Diego Barberena y la analista política Alexa Zamora. Refleja que al más alto nivel, digamos, de las potencias económicas del mundo, a escala global, que eso tiene repercusiones geopolíticas y geoestratégicas, se está exigiendo la democratización en Nicaragua, el respeto a los derechos humanos, el cese de la persecución, ¿verdad? Y que se aperture la competencia política en el país, ¿no? Creo que a diferencia de lo que algunos consideran, de que a escala global Daniel Ortega está jugando bien sus fichas por sus relaciones con China, con Irán, con Rusia, etc. Pues todo lo contrario, cuando vemos que las potencias que tienen importantes márgenes de influencia en el mundo global, en todo el sentido, tanto geopolítico como comercial también, ¿verdad? Bueno, han puesto sobre la mesa la necesidad de que en Nicaragua se solucione el conflicto, ¿no? Y han catalogado y categorizado correctamente como lo que es al régimen dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo, lo que demuestra también un fracaso. El pronunciamiento emitido por el G7 tiene un alto nivel de relevancia, tomando en cuenta la naturaleza misma del G7, que es un foro de alto nivel, donde se discuten asuntos económicos, políticos y de derechos humanos. El hecho también de que se mencione la brutal represión y la violación a derechos humanos que se vive en Nicaragua tiene un potencial impacto en las futuras inversiones que vayan a llevarse a cabo en Nicaragua. Ningún inversionista responsable invertiría su dinero en un país tan mal calificado, sobre todo en términos de riesgo como es Nicaragua. Y también un argumento sumamente importante en términos de aprobación de préstamos internacionales. La activista política Ana Quirós aplaude esta primera declaratoria y destaca el énfasis en la necesidad de justicia por las víctimas que hace el G7, pero no descarta que este pronunciamiento esté vinculado con las relaciones peligrosas que tiene Nicaragua con Rusia o Irán. Vladimir Putin persiste en su invasión a Ucrania desde hace más de dos años, mientras Teherán atacó recientemente a Israel, causando una tensión mundial. Este planteamiento evidentemente está vinculado con lo que está sucediendo en el Medio Oriente entre Irán e Israel. Está relacionado por cuanto Nicaragua ha mostrado su vínculo y su amistad con el gobierno de Irán y ha permitido que Irán violente las decisiones internacionales acogiendo a personas que han sido criminales, que son consideradas criminales de nacionalidad iraní. Lo que está haciendo el G7 es recordarle a Nicaragua que aún en medio de toda esta crisis y esta situación conflictiva, no se les olvida que Ortega y Murillo han sido agresores del derecho internacional y además han cometido crímenes de lesa humanidad. No podemos obviar, como hemos mencionado en múltiples ocasiones, el riesgo que el régimen significa para la región en términos de la colaboración extrahemisférica que éste tiene con otros regímenes autoritarios y dictaduras militares o dictaduras armadas como es el caso de Rusia, como es el caso de Irán, como es el caso de China, Cuba y Venezuela lo cual a su vez constituye una amenaza para la economía en la escala global pero también para los indicadores de derecho humano. Zamora insiste en que este pronunciamiento afectará sobre todo al régimen en términos económicos. La incidencia del G7 es amplia frente a los financiadores que busca Ortega. Las inversiones podrían verse golpeadas. Hay representantes de la Unión Europea que son invitados a las reuniones del G7 con estatus de observadores, lo cual debe también llamar la atención hacia la misma Unión Europea en términos de revisar sus parámetros de cooperación sobre todo hacia Centroamérica. No es un secreto para nadie que una de las principales fuentes de financiamiento del régimen ha sido el BESIA. Si bien es cierto el cambio de políticas y el cambio de dirección del BESIA ha tenido un impacto en la aprobación de estos fondos, también el régimen accede a fondos a través de programas y proyectos de SICA que los cuales algunos son financiados por la Unión Europea y se necesitan mejorar los parámetros de rendición de cuenta y también la trazabilidad en materia de derecho humano. El sistema totalitario impuesto en Nicaragua es de alto interés para el Foro Económico Mundial, que con claridad lo dice, Ortega implanta una brutal represión en el país. Al volver, las desnacionalizaciones y persecución a la Iglesia Católica, dos de los detonantes, para que el G7 se pronunciara contra la dictadura sandinista. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos, unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá, artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. El G7 ha visto con asombro y molestia la desmedida persecución contra la Iglesia Católica, la prensa independiente y la anulación de su nacionalidad a 317 nicaragüenses. Cada uno de esos atropellos y violaciones a los derechos humanos pusieron en el radar al caudillo sandinista. Es una señal clara para Ortega y Murillo de que los siguen teniendo en la mira y que su actuación criminal no se les olvida. Esto, aunque haya pasado algún tiempo de los principales crímenes de lesa humanidad, ellos cada cierto tiempo, el régimen de Ortega y Murillo, les recuerda a la comunidad internacional que siguen deseosos de incumplir con los derechos humanos, de reprimir a la ciudadanía, de violentar todos los derechos, incluyendo el derecho a organizarse, el derecho a expresarse, el derecho a tener una religión o no tener ninguna, y sobre todo el derecho a una nacionalidad y una identidad, que es de los derechos más esenciales que la humanidad reconoce. Las acciones del dictador Ortega no solo constituyen una crisis interna, sino que también representan una amenaza para la estabilidad regional. Es fundamental resaltar y condenar no solo las violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen sandinista dentro de Nicaragua, sino también sus vínculos con regímenes criminales como los de Irán, Rusia, Venezuela y otros. Además, su apoyo a la invasión ilegal de Ucrania por parte de Rusia, lo que subraya la necesidad de una respuesta coordinada y más firme de la comunidad internacional. Así que reconocemos y apreciamos este comunicado, pero reiteramos la importancia de que la comunidad internacional apoye la lucha del pueblo de Nicaragua. La oposición no descarta que esta presión del G7 agilice los procesos penales contra el Estado de Nicaragua ante instancias como la Corte Penal Internacional o la Corte Internacional de Justicia. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora. Gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en Artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en www.articulosesenta y seis punto com pleca donar. Soy Álvaro Navarro, nos oímos en el próximo episodio.